...contra el directorio de dicha empresa por incumplimiento de las negociaciones colectivas. Ellos vienen preparando un paro de 48 horas. Mientras tanto, los problemas se agudizan al... ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Nuevo directorio! ¡Paro a perder! ¡Urgente! ¡Nuevo directorio! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Nuevo directorio! Los trabajadores de la empresa Cera Cusco tomaron medidas radicales de protestas en contra del directorio de dicha empresa que le encabece el señor César Paniagua, quien no les da una salida y estaría rehuyendo de sus responsabilidades. Bueno, lamentablemente con el ingeniero César Paniagua hemos tenido una o dos reuniones durante todo este tiempo de gestión que ha tenido. No se presenta, no está acá cumpliendo sus funciones. Pero como presidente él debería estarse, ¿no? Lamentablemente él no se encuentra en este momento y hemos conversado únicamente con el gerente general y sus funcionarios. Ahora nosotros estamos marchando a las municipalidades para hablar con los accionistas a ver si ellos atienden nuestro requerimiento de solución a los problemas que tenemos tanto laborales como empresariales. Tenemos ya la aprobación de un paro de 48 horas y si no es así, tenemos que paralizar indefinidamente hasta la solución de nuestros problemas. El miércoles y jueves es 48 horas y a partir del próximo lunes es un paro indefinido. Según el dirigente, no se estaría cumpliendo con el convenio colectivo, así como escolaridad, productos alimenticios y el serio problema por el servicio de agua. Son condiciones laborales que se ha pedido, el cual se estuvo cumpliendo durante un año y tres meses y nos han recortado a un porcentaje de trabajadores. El convenio colectivo del año 2015 no se nos está cumpliendo en ninguna de los acápites. Por ejemplo, son montos de 18 soles por condiciones laborales. Es un monto de escolaridad que entonces nos está otorgando y un par de paquetes de alimentos. Además que nosotros no solamente estamos reclamando las condiciones laborales, sino que lamentablemente la empresa de un tiempo a esta parte está ocasionando serios problemas en el servicio de agua potable. Nosotros como trabajadores estamos garantizando el servicio de agua porque somos los que vamos a trabajar constantemente durante estas medidas de lucha. Tenemos ya el documento entregado al Ministerio de Trabajo con un grupo de trabajadores que van a estar laborando por emergencias. ¡Aquí, allá, el dinero se acabó! ¡Aquí, allá! ¡Paro! 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 ¡Almas combativas, compañeros! ¡No se escucha! ¿Quiénes tenemos que pedir el cambio de César Paníba? El cambio de César Paníba lo tendrán que pedir los accionistas. ¿Quiénes son quienes lo han nombrado? Nosotros exigimos el cambio de, por ejemplo, el asesor legal que no le puede inculcar bien al gerente general, el doctor Figueroa. Lamentablemente la solución que plantean simplemente son consultas, consultas y no hay nada concreto a nuestros problemas. Gracias. Gracias. Gracias.